Yo no quiero al macarra, ni al chulito que se le acerca vacilando en Navarra Pensando que ahora ella es una, que yo me enamore de tu grito Muy buenas familia, un día más, una reacción más, ya sabéis que me puedes seguir por Instagram Que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con Cristina Aguilera, eh, Lift My, eh, no, Lift Me Up Eh, en Haití, o For Haití, For Haití Now No sé exactamente, Life at Hope Debe ser como una gala, no es que estén en Haití, sino que debe ser una gala por Haití en 2010 Sí, efectivamente, no sé dónde debe estar situado esta gala Pero es en 2010, hace 13 años Y vamos a ver cómo canta esta canción Esto me lo habéis recomendado en los comentarios de una de las reacciones que dice a Cristina Aguilera Y vamos allá, ya sabéis que lo que me habéis dejado en los comentarios yo lo busco y reacciono Vamos Perdón ¿Qué pasa? ¿Qué estoy haciendo? ¡Señoras y señores! Como si fuera de estudio la voz O sea, la voz como si fuera de estudio Perfecta la voz Perfecta la voz I know I'll rise tomorrow And I'll be strong enough to try When you're standing Qué puta pasada Canta perfecta, pero perfecta, perfecta Que hojazos de Cristina Aguilera, eh Qué hojazos de Cristina Aguilera Cada show que la veo es como diferente, tío La estética de Cristina Aguilera De verdad, eh Aquí la veo como una muñequita ¿No? Como todo Cada facción como perfecta Parece De hecho este plano Parece prácticamente como si lo hubieran hecho como Como una muñeca Podría ser un maniquí ¿No? Los ojos, las pestañas, los labios, los dientes, la nariz Todo, todo, todo Hostia Qué curioso esto Es una tontería esto que voy a decir Pero curioso, ¿no? Que salga a actuar sin pendientes Que pueda hacer lo que quiera, eh O sea, que no estoy diciendo Que un artista cuando sale a actuar Una mujer cuando sale a actuar Tenga que llevar pendientes No voy por ahí Pero digo que Curioso, ¿no? No lo sé Ya me lo dejaréis Nunca me he fijado A lo mejor yo que sé Cuando sale Rosalía a cantar Tampoco a veces lleva pendientes No lo sé, no lo sé Yo es que como llevo pendientes Y cuando salgo en videoclips y tal Pues me los pongo porque me gusta Pues me parece curioso Que Cristina Aguilera En una gala No se ponga el pendiente Pero bueno Tontería Se habrá olvidado en el camerino O simplemente no querrá ponerse el pendiente Ya está Espectacular, espectacular Oh, gracias por recomendarme este puto directo Es como que se siente hiper cómoda, ¿no? En estas notas de esta canción Es la sensación que me da Va súper tranquila Y saca un chorro de voz increíble Va sobradísima, va sobradísima de verdad Y me da miedo Y me da miedo porque vamos por mitad del vídeo Y no sé si habrá un momento Estas típicas canciones Pues al final tienen un momento como de subida No hace falta decir lo difícil que es hacer esto No hace falta decirlo Ojo Ojo que se acaba de quitar el micro Señoras y señores Acaba de quitar el micro Cristina Aguilera Ha sacado el micro del pie de micro Y esto quizá es porque viene Se viene Cuidado Cuidado lo que viene Dímelo Increíble eso No hace falta Sí Ojo 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 Wil ti política Oja Ojo 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 ¿V discussing ¿Ajuntas Y no Un them Ojo Ojo iesen Y tiene pinta, tiene pinta de que va a acabar súper elegante Porque la canción ha tenido muchos momentos para que ella se pudiera lucir como se ha lucido Y va a acabar, vamos a verlo Ya está Si, si, si Y ahí lo cierra Espectacular, espectacular, bueno, ya, ya Nada más que decir, absolutamente nada más que decir Me ha parecido espectacular, me parece que es una canción en la que se siente hiper cómoda ella en esas notas Y que sin esfuerzo, entre comillas, va surfeando la canción de una manera increíble De verdad lo digo, muchísimas gracias, no me queda otra manera de agradecer Que me la habéis dejado en los comentarios Si conocéis algún otro directo que vaya con esta tranquilidad Con esta canción así tranquila Que además creo que en el comentario me ponía Esta canción es una balada tranquilita Que ella está disfrutando, no sé qué Si conocéis alguno más así Hace 13 años, parece mentira Y lo bien que se ve y lo bien que se escucha y todo Claro, obviamente, 2010 Pero es brutal, es brutal Hace 13 años, chaval Muchísimas gracias por estar ahí viendo esta reacción Déjame en los comentarios qué te ha parecido Déjame en los comentarios recomendaciones para otras reacciones Y suscríbete si no te has suscrito que es completamente gratis Un besito donde estés Chao ¿Dónde vas? No te vayas Ya que estás aquí, entra en mi canal Que ahí puedes escuchar toda mi música Ver todas mis reacciones Y todo mi contenido Y un poquito de apoyo Que es gratis Un like Suscríbete Completamente gratis Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad lo que prometí No te creas lo que te daron de mí Un segundo No te creas lo que te daron de mí No te creas lo que te daron de mí No te creas lo que te daron de mí No te creas lo que te daron de mí No te creas lo que te daron de mí Gracias.